Hola que tal queridos amigos de la comunidad de DealExtreme y FocalPrize, en el día de hoy a pedido de KodeV, me he tomado el atrevimiento de invadir su canal para mostrarles este pequeño video unboxing. Quiero aclararles que las manos, bueno son las mismas, pero me interesa, es una larga historia que no puedo contarles en este video porque Kode me pidió que fuese sintético. Les explico el motivo principal por el cual Kode me ha pedido que yo hiciera el video. Básicamente le vergüenza al admitir que no tiene la más puta idea de que se trata este paquete. Tiene sus sospechas, pero ante la duda prefiere que otro se arriesgue. Teme que haya algún tipo de juguetito o algún tipo de cosa rara que haya comprado, y tendrá que ser el que dé la mala noticia. Como pueden ver el paquete ha sido enviado por DeluchPost, el correo alemán que usualmente utilizan algunas empresas europeas. También pueden ver que está exento de impuestos a doneros, lo que significa que ha llegado directamente al domicilio de KodeV. Según tengo entendido, él tiene un método por el cual hace desaparecer los paquetes a medida que va relatando el video unboxing para hacer todo mucho más dinámico, por lo que me dijo o por lo que voy a intentar aplicarlo. Me dijo que las palabras eran algo así como ahora el paquete está, ahora el paquete ya se fue. Como pueden ver y apreciar, una vez sacado el paquete... Oh, 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 hay un felino. ¿Qué deseas, felino? Aquí pueden apreciar el rabo del felino. Felino, saluda a tu público. No, no. Bueno, como pueden apreciar, este paquete ha sido traído directamente desde Treat Deals o lo que sea. Se tratan de remeras. Aquí hay una factura. La verdad no quisiera mostrárselas por miedo a que aparecieran datos que no sean propios, pero creo que lo mejor va a hacer que las remeras se las muestre mediante fotografías. Yo he dado lo mejor de mí. Se trata de una remera con un mexicanazo. Una espectacular remera con un excelente estampado. Otra remera con dos letras saludándose lo que forma, rocosamente, la palabra JIT. Algunos entenderán al doble sentido. Oh, el felino de vuelta. Se retira el felino. Y por último, una remera en la que se puede ver a un zombie solicitando a la gente que utilice su cerebro. Es muy gracioso. Bueno, gente, creo que esto ha sido más que suficiente y se podrá, como dije antes, apreciar mucho mejor en las fotografías que Cody seguramente tomará ahora que sabe que no se trata de nada vergonzoso. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacer este video. Si me permiten, me voy a retirar tomando un café colombiano en una delicada y fina y por sobre todas las cosas masculinas taza. Es horrible. Háganmelo.